qué tal gente cómo estáis ya estamos aquí otra vez esta es la segunda parte esta es la segunda parte de del vídeo de hoy lo tenía que cortar con el hecho de que hay muchas revistas tampoco quería ir apresuradamente muy rápido el último tramo del vídeo para que no esto para estar tranquilo así que digo pues mira vamos a cortar que vamos a empezar la segunda parte bueno pues pues esto yo soy jose alberto alberto larín llámame como quieras llámame si te gusta tanto el primer vídeo que habrás visto anteriormente como éste te agradecería que me dejaras aquí abajo un buen like cualquier comentario siempre será bien recibido y pues vamos a seguir con la explicación de la lista de hoy porque estaba comentando con la lista el cuerpo mente una lista del mes y nos habla dice revitalizarte mientras duermen de acuerdo esta lista esta lista es la de mes de marzo pero luego aparte de salir así también me han traído en modo pack de acuerdo que es el modo pack el modo pack es la lista está más dos libros que en principio tienen muy buena muy buena sintonía después de estos dos veces así tenéis la lista este es el pack de cuerpo mente pues fomente en la misma revista que acabamos de explicar y luego las dos revistas de una es la guía ilustrada de pilates de pilates más esta otra que dice espalda sana y sin dolor de acuerdo que está justo aquí detrás y todo este pack tiene un precio de 10 euros ahí lo tenéis de acuerdo así que bueno pues es una buena oportunidad de conseguir dos revistas dos revistas de después para mantenerte mantenerte bien que tú pues que tu espalda vaya bien formaciones de bueno pilates a la gente que le guste y luego aparte la revista todo por 10 seguros yo creo que el pack está bastante interesante porque tampoco es que valga tampoco es que valga 20 euros y hay gente que vale 10 euros pero es que tengan una revista que ya por sí sola ya te cuesta cinco euros y luego las otras revistas que son bastante gruesas cada una vale 250 o sea que imagínate yo creo que es un pack considerablemente interesante luego otra revista que me han traído hoy es la revista historia de national geographic pues nada pues es una revista que tiene un precio de 6 euros nos habla de ejemplo el tema principal es jesús las claves del personaje histórico una revista normalmente tiene que ser una revista histórica de que habla de historia pero también de temas religiosos en este caso no y ahí este es el tema principal de jesús pero luego aparte también hay temas más pequeñitos más también importantes pero en el secundario por ejemplo dice julio césar la conquista de las galias para que lo tenéis dice la primera pirámide la gran tumba real de chácara de honor de aquitania la mujer más poderosa de la edad media y finalmente otro tema otro reportaje escrito será la batalla de salamina de la gran victoria griega sobre los persas bueno es una revista que ha salido hoy que está muy interesante yo creo ya digo que tiene un precio de 6 euros 6 euritos y hay bueno hay un montón de fotos un montón de notas está bastante interesante pero claro no a todo el mundo le puede gustar este tipo de revista y cuántas páginas tiene tiene 126 páginas así que yo creo que es una revista bastante interesante de comprar y luego también me trajeron el pack de historia nacional de graphics que consiste en la revista esta de jesús que os he dicho antes más esta otra esta otra ya suelta ya vale 10 euritos de acuerdo y esta otra es grandes batallas de la edad moderna constantinopla la conquista de méxico había san quintín lepanto la armada inventible trafalgar napoleón en rusia y waterloo esta 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 revista ya salió hace tiempo y esta revista ya pues sola ya tiene un precio de 10 euros pero juntamente se la ponen de paz con esta y las dos ya tiene un precio de 10 euritos y también es una manera interesante de conseguir varias revistas al precio un poco un precio un poquito más económico luego también las revistas que también me trajeron que ya tardaron en salir no sé lo que hay aquí dentro porque está como ha vuelvo la revista del mueble la revista del mueble me la trajeron en pequeño y en grande verdad aquí siempre pongo el tamaño el tamaño importa simplemente por el hecho de que si es en pequeño la gente al igual le gusta más en pequeño porque la fuera guardan en el bolsillo o en el bolso es bastante manejable en la pequeña tiene un precio de 2 2 con 50 y la grande de un precio de 5 euros la grande tiene algo aquí dentro de chaciar un bulto no me tiene que haber alguna algún probador de algo me lo vamos a mirar pero vamos a mirar ah es esto mira aquí dentro se regalan una muestra de vip para hola bonita nada tenía que parar porque ha venido la del horno me ha traído el cafetito con leche aquí ha venido también a buscar los diarios yo os estaba enseñando y también estaba hablando del entiendo de ayer creo que era en valencia una una burrada del entiendo este que pobre gente se origina en casa de uno y repercute a todo el vecindario se quema todo el piso todo 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 el bloque de piso y se medía la sangre no pobre gente que de un día para otro por por x o por y te quedas sin absolutamente nada estuve viendo también el reportaje de una chica que estaba en la calle que se ve que solamente tenía dos las dos mascotas que había podido coger y en seres principales y se había quedado sin nada para estar toda la vida pues pagando un piso y todos los recuerdos toda la ropa todo todos los dos cosas y de un día para otro bueno de un día para otro de un momento a otro te quedas sin nada o sea tiene que hacer algo pobre gente pero bueno me imagino que el ayuntamiento el gobierno les hará algún tipo de ayuda o pero bueno es una pena pues eso yo a lo mío revista el mueble con esto que era el vip express que iba aquí dentro de la revista el mueble lo vuelvo a poner y como muchos de vosotros ya sabéis que la revista el mueble la grande tiene un precio de 5 euros y no lo he dicho vale 5 euros y la pequeña vale 250 de acuerdo hay una revista de reparación que sale en el mes de marzo y bueno hay un montón de fotos es un montón de fotos por si yo ya sé que no te vas a comprar todo lo que hay aquí dentro pero al igual te puedes sacar algún tipo de ideas o algún tipo de información de ah pues mira pues esto quedaría bien en mi salón por ejemplo mira que te ilumina te dice mira esto lo podríamos hacer en mi salón y bueno pues te enseña un poquito como la recolación y todo especial baños vinte baños y tiene ideas para renovarlos nos habla también de ampliar un dormitorio pequeño de cinco muebles a medida para ganar espacio pues aquí tener la revista el mueble en pequeñito que ya sabéis que vale 250 la grande vale 5 y luego lo que sí que me han traído este mes que no me habían traído hace un par de meses es el pack del mueble el pack del mueble no es ni más ni menos que la revista el mueble más una revista aparte en este caso es la revista casa campo la revista casa campo que la revista casa campo nos habla de dice 10 trucos para proteger tu casa del frío calma invernal a la decoración que abraza bueno pues es una revista un poquito pues nada para la gente que también tiene una casita en el campo y bueno pues aquí todo el pack este pack tiene un precio de 7 euros aquí no lo tenéis o sea que como que estás comprando esta revista que en principio ya ya salió también por el precio de 2 euros o sea que imaginar que normalmente los pasos están bastante bien ahí lo tenéis de acuerdo revista mueble revista casa campo por 7 euros y la última revista que os voy a comentar la revista para nosotros para nosotros es otro pack otro para que a veces lo hacen es la recta cara en driver que hace un pack con el menschel de acuerdo es que este parte de aquí este para todo este pack vale 4.50 por esta revista 4.50 esta revista ya os he enseñado antes lo que valía creo que 2.99 algo así y luego este parte sale con la revista menschel que es una revista de es una revista de salud de acuerdo menschel dice informe en el equipo Jaime y Elsa al train así se cuida un padre fit aquí lo tenéis bueno pues es una pues te habla de deportes te habla de ejercicios físicos te habla un poquito de de salud de alimentación de esta esta revista que bueno que hace tiempo que no me da tan cuenta siempre me la traen ahora con el con el con el con el pack de acuerdo y todo esto tiene un precio de 4.50 pasión por el mundo del motor y todos los consejos para estar super fit y el pack este ya digo que vale 4.50 vale ahora tenéis y hasta aquí las cositas para la gente normal bueno la gente normal pues para nosotros no digo también me han traído pues cositas para los peques una cosita para los peques que por ejemplo empezamos con la revista disney disney fan la revista disney fan que tiene un precio de 5.99 y que lleva esta revista disney fan lleva una carpetita hay una libreta de la de la Elsa mi mi diario mágico pero aquí también lleva un lapicero con un candado porque es el diario mágico y luego aquí también dentro me imagino que habrán pues actividades pues para recortar pintar etcétera etcétera vale pero bueno es la revista disney fan ya salió hoy revista oficial con póster especial manga etcétera etcétera cositas que bueno pues para las para las señoritas y para las nenas pues puede les puede gustar de acuerdo ahí tenéis disney fan 5.99 y luego otra revista que también me han traído hoy es la revista el lego star wars que se está aquí y tiene un precio de 5.99 pues esto es el coger el mundo lego y coger el mundo de star wars que hacen una revista que habla de las dos cositas de acuerdo y aquí hay un especie de muñeco un muñequito pues para montar con piezas pequeñitas es el coruscant la guardia con las cannes es un bueno una revista más para para los pequeños y tiene un precio de 5.99 si no lo había dicho 5.99 ahora dejar aquí arriba vale y finalmente vamos a acabar el vídeo bueno la segunda parte del vídeo con la única colección que me han traído que la colección de los bichos los bichos es el número 2 tiene un precio de 4.99 y sale cada dos semanas y en esta segunda entrega nos encontramos el escala bajo esmeralda de japón ahí lo tenéis es una colección para coleccionar todo tipo de bichos y que cada dos semanas sale uno diferente de acuerdo a que tenéis el pack bicho con el escala bajo esmeralda y a partir de la tercera entrega ya suben un poco más de precio que es el número es el número 3 valdrá 9.99 y con el número 3 ya nos regalarán la cajita la cajita para poner todos los bichitos que vamos encontrando aparte del bichito que saldrá me será en la araña araña diablo la araña diablo también nos entregarán una cajita pues para poner todas las cajitas de los bichitos de estos de acuerdo a ver lo tenéis y básicamente pues esto es todo lo que me han traído hoy también he tenido os pido disculpas por si os he hecho perder mucho tiempo pero bueno es que me han traído muchas cosas hoy también estamos en época de revistas mensuales así que bueno pues si has podido ver los dos vídeos te lo agradezco y si solamente has podido ver uno pues mira lo siento mucho de acuerdo cualquier comentario como siempre digo será siempre bien recibido mañana habrá otro vídeo un poco más especial con las revistas más económicas y con alguna revista gratis que sale mañana y con alguna promoción también bueno pues si Dios quiere nos vemos mañana y si no pues nos veremos el lunes que viene vale un besito y gracias por estar ahí nos vemos mañana hasta luego